¡Abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Calla, vi! ¡Aja! ¡Yo vi más puñado que la mamá! ¡Muy bien! ¡Que vaya al campo! ¡Ah, por un barra! ¡Que vaya a la cama también! ¡Todo lo complejo! ¡No importa que lo desgare! ¡Cirva así! 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 ¡No! 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 ¿Aquí para que dengorte más? ¡No! 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 ¿Puja? ¡No! ¡Gracias!